Para ser agente de la policía actualmente y cada vez que había una convocatoria se convocaba a un curso de ingreso laboral para ser policía que duraba seis meses y bueno, ahora hemos decidido a partir de una fuerte definición del gobernador de que haya una carrera policial también para los cargos y jerarquías de suboficiales así que bueno, es un hecho importante porque apunta a darle mayor jerarquía a profesionalizar la carrera y fundamentalmente la profesión y la actividad del policía vivimos una sociedad que cada vez exige más condiciones, más capacidades nosotros creemos que la policía tiene que tener una mayor formación y veíamos que también muchas veces era tomado como una salida laboral rápida y ser policía implica una gran responsabilidad tener un uniforme, tener en sus manos un arma reglamentaria tener el monopolio del uso de la fuerza entonces creemos que es importante que tengan mayor tiempo de formación humana, en lo que tiene que ver con los derechos de la ciudadanía en la capacitación técnica, ¿no es cierto? para combatir el delito, los nuevos delitos tecnológicos en el rol de policía como mediador de la sociedad para evitar situaciones de conflicto y violencia y bueno, todo atravesado por las cuestiones de la perspectiva de género de la perspectiva de vulnerabilidad así que confiamos en que eso puede generar también un nuevo modelo de policía que va a ser muy útil para la sociedad a veces influenciado por los últimos que ha pasado los últimos hechos que han tenido como inconveniente a muchos policías mire, esto obedece una planificación que estuvo siempre en los objetivos de la gestión del gobernador y de quienes habla pero también es cierto que nos atraviesan realidades permanentemente todo el tiempo estamos observando como integrantes de la policía participan en hechos de violencia entonces eso nos lleva a profundizar las acciones y bueno, también sabiendo que la cuestión de la violencia no es solo un monopolio del seno de la policía sino que está pasando en toda la sociedad en todos los aspectos, dentro de muchas familias y es un tema que hay que abordarlo de manera integral de manera sistémica creo que todas las áreas del Estado deberían sentirse convocadas a trabajar en ese sentido para que entre todos podamos construir una sociedad más sana con reglas de convivencia más pacíficas y bueno, eso es lo que buscamos y nosotros desde el Ministerio de Seguridad vamos a hacer nuestra parte sabiendo que la policía tiene una doble responsabilidad en eso así que hay que trabajar más duro para producir transformaciones internas que nos permitan resolver o mitigar todos estos males ¿A partir de cuándo empieza a regir esto? Va de la nueva convocatoria vamos a ver qué fecha se toma para convocar a nueva camada de agentes policiales así que este año seguramente vamos a tener ya esa convocatoria ¿Se ha firmado el ascenso para agentes del servicio penitenciario? Sí, sí, usted sabe que cada determinado tiempo hay un proceso de ascenso tanto en la policía como en el servicio penitenciario el decreto de ascenso para la policía salió el 1 de marzo y para el personal policial perdón, el servicio penitenciario salió ahora así que el gobernador le está dando esa buena noticia a lo que son los trabajadores del servicio penitenciario que esperaban con mucha ansia esta decisión ¡SUSCÓRIBAL! Gracias por ver el video.